Bueno, pues aquí seguimos en Mente Fría y Mate Caliente, nuestro segundo podcast. Hoy estamos tratando el tema del Lego. Y vamos a empezar con el carrusel de preguntas que el público nos ha traído hoy, aquí. Y con todas aquellas consultas que hemos encontrado o cuestiones que se plantean... Ah, Shato, Shato, perdón que te interrumpa. Me pasó algo muy raro recién en el dispenser de agua. ¿Qué te ha ocurrido? Me serví un vaso de agua fría y cuando tomé era vodka. ¿Y cómo te pegó? No, no, o sea, no estoy acostumbrado, no pasa nada, pero me pareció raro. Hay que avisar a recursos humanos, me parece. El tema es que no lo agarre ningún chico. Debe ser algo... No, aquí no pueden entrar los menores de 18. No sé si es costumbre acá, pero... Shato, ¿vos seguís con sus quilombos de alcohol? Bien, seguíamos con el carrusel de preguntas que nos ha traído el público y que además hemos encontrado en páginas web y foros como Yajur Respuestas, Forocoches, etc. ¿Forocoches? Hay una que se llama Forocoches, tío. En Argentina no la conoces. Ahí en España. Bueno, seguiremos buscando más foros. Hay uno que os comentaré en próximos programas, en próximos podcasts, que es sobre los universitarios. Tengo mucha gente... Bueno, ahora... Salud, ¿eh? Acá uno de los compañeros del público. Sí, uno del sindicato. Sí, está medio resfriado. Bueno, en aquella época que andaba por la universidad, teníamos un Twitter. Bueno, hay para todas las universidades que son gente que manda mensajes anónimos para que se cuelguen en la red y se comenten. Ah, sí, sí. Algún día voy a traer cosas de esas. No sé si aquí en Argentina... Acá se hizo también. Se hizo, sí, sí. Pues tenemos que... Generalmente se hacía por los colegios y demás. Pues para el próximo podcast vamos a indagar también ahí. Perfecto. Bien, vamos con las preguntas. La primera que os traigo es una que me llama mucho la atención y es de un joven un poco confuso, inconfuso, que dice... Mi madre me huele los calzoncillos. ¿Qué puedo hacer? ¡Uf! ¡Qué dilema! Tante, me parece, ¿no? ¡Qué dilema! Yo creo que es un poco turbio el asunto, ¿no? Es fuerte, sí, sí. ¿Y cómo que la enganchó ahí? No es algo... De primero, no... No es algo que se diga. No huele bien la cosa. No huele... No, no, hablas por vos. Mis calzoncillos huelen muy bien. No, yo me refiero al tema. Incomprobable. Incomprobable. Efectivamente. No sé si el filósofo tiene algo que decir, nuestro catedrático, el profesor, Rodolfo, Rodolfo. Desde mi experiencia he visto que la gente, especialmente las madres, pueden detectar personalidades a la raíz de oler el calzoncillo del hijo. O sea, vamos a decir que a través del olfato una madre puede sentir o visualizar. Sobre todo, sobre todo, permiso, para que me acomodo. Más que nada es visualizar qué es lo que le está pasando al hijo. Claro, sobre todo las madres van a los calzoncillos negros. ¿Por qué los negros? Porque el negro repele las luces ultravioletas y emanan los olores de manera más intensa. Entonces la madre, ¿qué hace? Huele y puede saber el estado de ánimo del hijo en el momento que usó ese calzoncillo. Perdón, ¿no? Como un perro policía. Es porque el ser humano emana... Claro, un cane. Emana moléculas, el ser humano. ¿Y qué tiene que ver, perdón, eh? ¿Qué tiene que ver con la filosofía de todo esto? O sea, ¿cómo has llegado a esa conclusión? Porque uno se pregunta, ahora, ¿cómo el estado de ánimo del ser se refleja en una reacción química? Entonces las madres ya saben cómo detectar esos cambios energéticos de la persona, ¿no? Tremendo. La filosofía y química van de la mano. Van de la mano. Una madre es una madre. Todas las ramas de todas las ciencias van de la mano. Qué cosa que nunca vamos a poder ser madre, ¿eh? Digo. Ah, es verdad. No lo había pensado. No, no, no. Gran verdad. Es algo que habría que tener en cuenta, ¿no? En otra vida, quizás. Ahora, dice que huelen calzoncillos o slip también. O boxer. Pues... No especifica. No especifica. Claro. ¿Tú crees que varía? Obvio que varía. Obvio que varía. ¿Y el viento? Varía, varía, ¿eh? Hay una clara diferencia entre el hedor que produce un slip que el hedor que produce un boxer, por ejemplo. Yo, como te decía, mis calzoncillos no tienen olor. Y no están sucios nunca mis calzoncillos. Perdón, pero yo tuve la posibilidad de compartir la habitación acá con el señor y nunca sentí un olfato... En el olor inclusive. Feo. En el olor inclusive. Exacto. Es una propiedad que, por ejemplo, mi madre jamás podría saber mi estado de ánimo a partir del olor que sienten mis calzoncillos. Porque mis calzoncillos no tienen olor. Usé slip, boxer. Encontré a mi madre oliendo mis calzoncillos, pero jamás... Perdida. Claro. Incluso me consultó a mí. Seguía y seguía. Y un olor. Como profesional me consultó. No sé qué le pasa. Déjelo ser. Claro. Pero bueno, yo igual recomendaría que usen... Dejar ser. Qué importante es eso. Recomendaría que usen slip y no boxer. Porque el espectro, para analizar, es mucho más pequeño. Entonces se reducen las posibilidades. Un slip. Vos recomendás que utilicen slip. Sí. Entiendo que es más molesto. Yo prefiero el boxer. El tema de hoy en día, viste, está medio más visto como el boxer, como algo sensual, viste. Sí, pero es más seguro usar un slip. Sí, bueno, habría que tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Tú crees que...? Protege más el olor. ¿Tú crees que el boxer... Tú prefieres boxer, ¿no? Son pequeñas las partículas que se dejan respirar. Julián, yo prefiero boxer, pero sé que es más... ¿Por qué razón? ¿Por qué es más sensual o más sutil o por qué? No, se acomoda mejor a mi cuerpo. Al vuelto. Claro, entiendo. Sí, sí. Profesor, el calzoncillo se te mete. Es que el profesor... Se te entanga un poco. Claro. Perdón, porque es que el profesor siempre me llama la atención porque muchas veces deja de hablar por un tiempo, se queda callado y pone esa cara de pensativo que tiene él propia de todo filósofo. Y me interesa siempre, me llama mucho la atención qué se le estará pasando por la cabeza en este mismo momento. Es que estas madres que vuelen los calzoncillos no es cualquier madre. Acá a mi izquierda, ustedes no lo ven, pero tengo al padre del oscurismo que nos puede explicar qué tipo de madres son las que pertenece a este clan. Pero eso ha sido lo que te estabas planteando ahora mismo. Exactamente. Quiero que Julio nos comente estas madres que pertenecen al clan, que vuelen en calzoncillos, cómo se originaron, dónde nacieron, de dónde vienen. Hay un clan. ¿Y qué es lo que comen? ¿Qué es lo que comen? Y bueno, mirá, te lo voy a contar. Hicimos un estudio en Pensilvania hace 15 años y descubrimos que este tipo de casos donde madres que huelen calzoncillos provienen de familias donde hubo acusaciones de vampirismo. 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 ¿Estás seguro? ¿Esos son fuentes ficticias o reales? Totalmente seguro. Hicimos rastreo de ADN, árbol genealógico, llegamos a inconmensurables años. ¿Esas muestras pueden ser que las hayan sacado de Nueva Zelanda, puede ser? Vinieron un par de Nueva Zelanda, pero la mayor parte está en Europa del Este. ¿Cuántos te llevó al estudio? Y fue un experimento de más o menos 8 meses. ¿Los resultados fueron siempre positivos? Los resultados arrojaron siempre que pasaba eso. Fue la única pista que entrelazaba todos los casos. ¿Y el vampiro a qué estrato de la familia pertenecería? ¿Padre, hijo, nieto? No, pero venía de la familia de la madre. Siempre hablando de la madre. Siempre de la madre, sí. ¿Tenés algún rasgo físico de ese tipo de madre que suelen haber calzoncillos? No hay rasgo físico, la verdad, o sea, fue solamente por ADN que lo pudimos saber. Está bien, o sea, tenías el cromosoma tal, tal, y lo sonían. Y nada más es olfato, o hay también consumo de calzoncillos o algo por el estilo. ¿Vos decís que ingieren alguna sustancia? Vimos un caso donde desaparecían de la casa, desaparecían calzoncillos todos los días. Todos los días, absolutamente todos. De una casa, una familia, cuatro personas, dos hijos, no había calzoncillos. ¿Y no crees que...? Nadie sabía qué pasaba. Empezaron a sospechar de la madre, porque era la única que no usaba calzoncillos. Claro. Y, bueno, hicimos una especie de biopsia y tenía restos de tela en la panza. Mirá, mirá, eso es bastante complejo, ¿no? Muy complejo. ¿Esto nada más con calzoncillos o también con prendas femeninas como tangas, bombachas? No, no, era solamente calzoncillos, era una búsqueda ronda. ¿Siempre usado también? Usado, sí, sí. A mí me llama la atención cómo puede esto influir desde el punto de vista del comportamiento humano. Bueno, o sea, cómo una madre en particular, o sea, porque además no es el padre, es solo la madre. Cómo en particular las madres llegan a ese punto en el que necesitan oler los calzoncillos de sus hijos para poder saber cómo se encuentran, qué les llama la atención a sus hijos, ¿no? ¿Se puede encontrar muchas cosas en un calzoncillo? Hay muchos secretos detrás de un calzoncillo. Bueno, sí, igual no nos olvidemos que son las madres quienes nos engendran durante nueve meses del embarazo, ¿no? Cuando nosotros nacemos, nacemos totalmente desnudos a este mundo y no nos olvidemos que estuvimos nueve meses con ella. Entonces, ellas sienten, mediante el cordón umbilical, cómo pueden transferir el estado de este niño, de este bebé. Y pasando el tiempo... En contacto permanente. Permanente, todo el tiempo. La madre consume una gota de alcohol, el bebé en la panza está borracho. Exactamente. Entonces, cuando este chico crece, ¿no? Pasan 10, 15, 20, 35, 49 años. 49 años. Está tu abuela, la abuela de él, la abuela de él. Sienten todavía. Voy a ver cómo está mi hijo. Van, huelen, calzoncillo. Arrepintan conmigo. Huelen, huelen. Ustedes no pueden sentirlo, ¿no? No. Bueno, las madres sí. Las madres sí. Claro. Las madres sí. Y saben, mi hijo está bien, está mal, le duele esto, tiene hambre, cocinó ayer, no cocinó. Sí, el público también acaba de hacer un ejercicio, el mismo ejercicio que pedía el mono, lo ha hecho el público y se le veían las caras de asentimiento. A las mujeres. Están conformes, sí, sí. No, es que sí, un calzoncillo bien olido es un libro abierto. Y qué, claro, y tendrá alguna, esto me deja que pensar, ¿no? ¿Tendrá alguna relación con el propio ego de la madre? Es decir, yo soy la madre de este chico. Yo tengo la capacidad. Hay algo de eso. Hay algo de eso. Yo estoy un poco intrigado con el tema de la sexualidad, ¿no? Me gustaría que nos puedan comentar un poquito, a ver, no influye como algo morboso, ¿no? Freud hablaba algo así, ¿no? De ese contacto, por así decirlo. Mirá, del psicoanálisis, sobre el sexo, de lo primario. En este caso no puedo hablar de Freud, puedo hablar... Después sí quedé, estoy en la manito, pero... No, está comprobado que los hijos de madres que solían oler sus calzoncillos a la hora de tener relaciones sexuales en su adultez, obligatoriamente sienten la necesidad de mear adentro de la mujer. ¿Mear adentro de la mujer? Exactamente. Orinar. Es fuerte, orinar. Orinar, sí, sí. Esto es en caso de hijos que han tenido madres que huelen sus calzoncillos. Está comprobado que sienten la necesidad de orinar dentro de la mujer. O sea, mantener una relación sexual... Exactamente. Tienen la necesidad sí o sí de orinar. Y es como una clase de complejo de dipo. La famosa lluvia dorada, ¿no? Claro, está estudiado. Pero atroben, mejor adentro. ¿Está corroborado por alguna universidad o...? ¿Harvard? No, es un estudio que realicé yo... Ah, personalmente. ...en 2004. 2004. Aquí en el sur del país. Asumía Cristina. En el sur del país. Cristina, para los españoles, Cristina Kirchner, bueno, quien fue presidenta de la Argentina. Estaba Néstor, perdóname. Ah, estaba Néstor en ese momento. Estaba presidente y Cristina asumía como vicegobernadora de la ciudad de La Pampa de la República de las Calecitas. Muy bien, continuamos. No, eso. Eso es lo que pude darme cuenta al realizar el estudio. La necesidad de orinar en la mujer. ¿Cómo se cura esto? Me preguntarán. Esto se cura... ¿Cómo se cura? En la adultez, una vez que este hombre, que su madre le ha olido los calzoncillos, en la adultez se cura quitándole los calzoncillos a sus hijos. Es decir, no usan prendas de... Van en ropa interior. No usan ropa interior. ¿En taparrabos? Exactamente. Están en contacto directamente con el jean, pantalones, ropa interior. Y no usan ropa interior. Eso es lo que les ha funcionado. ¿Y tiene algo que ver que los calzoncillos a veces estén rotos? Porque hay gente que los lleva todo el tiempo rotos por ahí. Yo creo que en este momento tengo uno roto. Es un método de defensa. Yo tengo uno roto. Un método de defensa. Mientras más roto el calzoncillo, menos chances de que la madre pueda oler y encontrar pistas. Puede ser. Bueno, espero que le hayamos ayudado a este muchacho. Bueno, sin ir más lejos, Gerardo, se dice que Eva Perón está enterrada con un calzoncillo de Perón. Sí. Y se habla mucho de la mano, ¿no? La mano que se comió. ¿Me podrías explicar un poquito quién era Eva Perón para el público español? Figuras importantes de la política acá en Argentina. No vamos a andar más. Eva Perón es una presidenta reelecta durante dos mandatos. Entiendo. Chicos, tengo una pregunta, porque acá no resolvimos nada. ¿Qué hay que hacer con estas madres? ¿Cómo se afronta este problema? ¿Qué puede hacer el muchacho? Bueno, yo desde... ¿Se ocurre algo? No usar calzoncillos. ¿Y qué van? ¿Tapárragos? Y sí. Sí, sí. ¿A ti te pasó eso? No hay... No, no, no. Pero yo... O sea, Gerardo lo puede explicar mejor. Escúchame, Julio. No hay un mecanismo conectando con otra realidad, conectando con algún portal o algo del estilo que pueda ayudar. ¿A que las madres dejen de oler calzoncillos? ¿Hay una experiencia que pueda servirle al pibe para que la madre deje de oler sus calzoncillos? Y se ha... Se ha usado la práctica de clavar una estaca de plata en un calzoncillo. Vaya. Proveniendo de esto del vampirismo. Tenemos aquí a un espectador, a un oyente que quiere comentarnos algo. Buenas, buenas. ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? ¿Qué tal? Mi nombre es Arnaldo. Arnaldo, ¿cómo estás Arnaldo? Todo bien. Bueno, estaba acá muy atento a lo que decía Julio. Sí. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, por favor. Faltaría más. Julio, viste que vos mencionabas esto de las madres que olían los calzoncillos de sus hijos. ¿Ellas pueden saber todo lo que hicieron sus hijos en un día solo con una olida de calzoncillos? Por ejemplo, no sé, fui al cine, no sé, después paré a comer con mis amigos un choripán y ella lo pude saber así con una olida. Sí, bueno, eso en realidad depende de la cantidad de tiempo que huele. Una olida de 10 segundos da información de aproximadamente 3 horas. Claro, es como cuando, bueno, yo interpreto, es como cuando estás haciendo el asado y tienes que poner la mano mínimo 6 segundos para saber que está caliente y está empezando a cocinarse. Claro, es necesario un mínimo de tiempo para saber que tú vas a poder extraer información suficiente de ese calzoncillo, ¿no? Permítanme, tengo acá, entré en una página de internet, mirá, para que me pongan los lentes, pará. Acá me están diciendo, la gente de Twitter, que si el calzoncillo huele a cebolla podrida, quiere decir que tu hijo está en una secta hermafrodita. Así que atente y la gente con olor a cebolla podrida, ¿eh? Porque puede ser que las madres se confundan y lleguen a conclusiones erróneas. Puede suponer un problema. Perdón, que eso que es como la quiniela, o sea, determinados olores tienen un significado. Yo suelo leer mucho a morrón con huevo a la parrilla. Ah, bueno, eso es una personalidad media... ¿Tu calzoncillo, mono, que huelen? Apati. Apati es una hamburguesa. ¿Yato? Una hamburguesa. La verdad que nunca he probado... Péralo, 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 a ver, dale. La verdad... No, no creo que sea el momento. Un poquito, un poquito, un poquito, a ver. No, de verdad, no creo... ¿Y calzoncillos a pasta de dientes? ¿Pero no era que eran inoloros? No, ese lo sé, perdóname, pero de pasta de dientes dijiste colgate o salsorine. Estamos haciendo promoción. No, 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 es sin marca. Sin marca. Mira. Blanca, marca blanca. Te lo digo porque mi hermano tenía el mismo problema, el mismo olor y no le fue bien. ¿Cómo se llama tu hermano? Fíjate, Flavio. Flavio. Sí. Muchas gracias. Ahora se llama Flavia, con eso te digo todo. Ah, bien, bien. Así que fíjate. Bien. Bueno, chicos, ¿qué os parece si pasamos a la siguiente pregunta? Espero que hayamos podido orientar un poco a todas aquellas personas que les ha surgido la duda cuando hemos comentado de este problema que este muchacho tenía. Bien, pasamos a la siguiente cuestión. Hay alguien aquí, hay un internauta, también estas de Yahoo Respuestas, que se pregunta ¿por qué hay personas que no les gusta la Coca-Cola? Bueno, eso es medio complejo, ¿no? ¿Creéis? Sí, sí, yo pienso igual que habría que fijarse estos temas antes de cuestionarlo, ¿no? Claro, ¿pensáis que puede haber alguna...? ¿Alguien de la mesa? ¿Aquí a alguien no le gusta la Coca-Cola? No hay nada. Si no te guste la Coca-Cola, son problemas en la infancia no resueltos. ¿Tú crees? Problemas no resueltos en la infancia. Viste que hay de todo, ¿no? Con parte, abuelos de parte materna. Conflictos con abuelos de parte materna. Vaya, pues me dejas... me dejas shockeado. Claro, ese tipo de personas por lo general prefieren otra línea de bebidas. Tiene que ver con el gusto dulce, con el color. ¿Son más de Fanta? No. Toman otro tipo de colas. Berenjena. ¿Pepsi? Cotocola. Tampoco. Bueno, no sé si alguno más tiene que añadir algo con esto. No, no sé. Yo, mi consulta. Cuando hablas de no le gusta la Coca-Cola, no le gusta el chupetín de Coca, el helado de Coca... Ah, el dulce y todo. La Coca-Cola. Espera, Arnaldo, no sé qué acaba de decir. Perdona, Arnaldo, acércate al micrófono. Claro, claro. Me parece clave porque cuando dice no le gusta la Coca-Cola hay que ver si es en todos sus segmentos. Claro. El chupetín de Coca-Cola, acá te digo que era furor. Furor. No sé por qué lo sacaron del mercado, si es el día de hoy estoy comiendo una hora. No era movida de Macri. ¿Seguro? ¿Vos lo botaste? No, lo sacaron porque producía una erupción. ¿Erupción o erupción? Erupción. ¿Trasera? No, no, no. Se brotaban los pibes. Uh, vale. Buenísimo. Yo hice un experimento. Sí, salió aullido. Hice un experimento porque a la gente que no le gusta la Coca-Cola, ¿a qué le gusta? Pepsi. Es lo que te suelen decir. Hice un experimento con 320 personas. Que no le gustaba la Coca-Cola, que tomaban Pepsi. Y nos dimos cuenta que todos eran alérgicos al acerrín. ¿Al acerrín? Sí. Por lo tanto pudimos determinar que quizás el ingrediente secreto de Coca-Cola sea acerrín. ¿Qué es acerrín? Acerrín, madera. El acerrín es la madera. La madera, una vez cortada. No, este no laburó en su vida. No. No me lo parece, ¿no? Así que quizás sea eso. Quizás tiene algo que ver con eso. No podemos saberlo porque obviamente hay... Claro. Blindado totalmente el secreto de Coca-Cola, es imposible. Ahí hay algo que... Hay muchas teorías, pero... Hay una fórmula. Ahí me parece que tuviste unos estudios. Comentaste una vez que estuviste estudiando profundamente qué podía ser lo que escondía... Qué secreto tenía la Coca-Cola, ¿no? Hemos hecho... Muchas indagaciones. Experimentos a una Coca-Cola con rayos gamma, ultravioletas... Y nada. Pero no hay manera. Yo creo que está muy bien cuidado. No hay manera. Ok, bueno pues vamos a un temita musical, si os parece. Y hacemos una breve pausa y seguimos con el carrusel de preguntas que nos trae nuestro público a Mente Fría y Mate Caliente. Mate Caliente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!